¡Buenos días amigos! Bienvenidos a nuestro programa semanal Vive al Máximo. Estamos aquí para compartir con ustedes sobre unos productos fantásticos de cómo mejorar su salud y también de una oportunidad financiera. Mi nombre es Eduardo Flores, tengo el gusto de estar con ustedes aquí y tengo a mi amiga Sonia Hunter. Gracias Eduardo, un gusto estar como cada jueves a las 11 de la mañana en Vive al Máximo a través de la señal de TV Digital, tanto en Facebook Live como en YouTube. Así que hoy día, como decía Eduardo, traemos algo importantísimo para ustedes, especialmente ahora que estamos pasando y bueno, mucha gente está hablando de que está volviendo el rebrote y esto que yo no quiero hablar mucho, pero para mantenernos bien, para mantenernos fuertes y que nada nos tumbe ni el virus de moda ni otros virus, ni bacterias, nada. Tenemos que fortalecer el sistema inmune. Soy Sonia Hunter y es un gusto que me permitan estar a través de esta pantalla con ustedes, allá donde estén, en su casa, en sus oficinas. A veces en la oficina tenemos un espacio de tiempo y podemos ver algo que nos interesa. Así que bienvenidos nuevamente a Vive al Máximo. Vamos a compartir un video, por favor, si producción nos ayuda. Vamos a compartir un video para que ustedes sepan de algo que es muy importante para su salud, para el sistema inmune, para fortalecer ese sistema inmune que en este momento nos está haciendo falta y es lo único que puede ayudarnos, que puede salvar una vida, incluso en momentos de situaciones como lo que estamos viviendo con virus tan peligroso, es multisistémico, daña cualquier órgano de nuestro cuerpo. Ayer pasaron una información que no es solamente un virus, pero bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que mantenernos bien. Aparte de tomar cosas y suplementos, es importante mantenernos con una dieta saludable, hacer ejercicio, tomar descanso, todo esto es importante, pero lo que les traemos hoy día es súper importante. Todos nos esforzamos para vivir nuestra vida al máximo, ser más saludables, felices y más productivos. Nuestros cuerpos poseen una habilidad natural para adaptarse, para mejorar y ayudarnos a alcanzar nuestro potencial. Existe un elemento crucial dentro de todos y cada uno de nosotros que puede ayudarnos a alcanzar ese potencial y mejorar casi todos los aspectos de nuestra vida. Es llamado glutatión. El mundialmente célebre investigador Dr. Nagasawa reconoció hace varias décadas la importancia del glutatión en nuestra salud y ha sido su motivación para ofrecer una mejor calidad de vida al mundo. Es ya natural para tu célula, tu cuerpo produce glutatión. Glutatión es el antihistado más grande que está presente en cada célula del cuerpo. Nos protege, purifica y apoya cada una de nuestras células. Es uno de los recursos más valiosos para estimular nuestra salud desde adentro, particularmente en contra de la oxidación. La oxidación puede generar daño a nuestro cuerpo. Es causada por moléculas reactivas llamadas radicales libres que afectan nuestras células y otras estructuras, incluyendo nuestro ADN. Ha cortado una manzana y notó que oscurecía con la exposición al aire? Es por la oxidación que funciona casi igual en nuestras células, dañando el buen funcionamiento de ellas debido al deterioro que le producen los radicales libres. El glutatión protege sus células de los efectos negativos de la oxidación y el estrés que puede causar, al neutralizar los radicales libres, ayudando a prevenir una reacción en cadena del deterioro celular. El glutatión ha sido objeto de más de 120.000 menciones en investigación y es uno de los elementos científicamente más estudiados de nuestro cuerpo. Tener altos niveles de glutatión nos beneficia porque este trabaja para reducir el impacto negativo en nuestras células, causado por el estrés físico y mental, mala alimentación y factores ambientales. Los beneficios de poseer mayores niveles de glutatión se pueden notar en altos niveles de energía, claridad mental, calidad del sueño y aún en nuestra piel. Los atletas de todo el mundo conocen la importancia de mejorar su rendimiento deportivo de forma natural. Cuando se administra glutatión como suplemento por vía oral, la absorción de glutatión por el tracto digestivo es limitada. Por lo tanto, una buena alternativa es ayudar a que el cuerpo mismo produzca glutatión. Gracias a un significativo avance científico, existe un único componente que proporciona los ingredientes adecuados para que el cuerpo aumente su producción de glutatión de forma natural y además asegurar que pueda absorberlo. Ribosin es ese revolucionario descubrimiento. Ribosin ha sido objeto de más de 20 estudios independientes revisados por pares. Ribosin es la forma patentada y natural de mejorar sus niveles de glutatión y está disponible exclusivamente en Max International. La tecnología de Ribosin de Max es inigualable en la medida en que apoya la habilidad de nuestro cuerpo para crear glutatión desde adentro y que podamos disfrutar los beneficios del aumento de glutatión cada día de nuestra vida. Ribosin solo está disponible en la innovadora línea de productos de Max diseñados para agregar un saludable estilo de vida y que usted disfrute de buena salud. Si busca suplementos comprobados científicamente creados para mejorar su salud, así como efectivas y seguras opciones para perder peso, la meta de Max es ayudarlo a alcanzar una mejor salud y mayor bienestar. Esto me da una gran satisfacción que Max International se ha tomado en sí para diseminar esta información y el producto en todo el mundo. Si está buscando proporcionarle a su cuerpo el apoyo desde adentro que necesita para vivir su vida al máximo y maximizar su potencial, entonces Ribosin es para usted. Contacte a la persona que compartió este video con usted para conocer más de la exclusiva familia de productos de Max que contienen Ribosin. No espere más. Maximice su vida con Ribosin y tome el control de su salud y bien. Bueno amigos, como vemos, nuestra salud depende de la salud de cada una de nuestras células. Tenemos 25 a 30 trillones de células en nuestros cuerpos. Todos los órganos de nuestro cuerpo están compuestos de células. O sea, las células son el organismo autosustentable más pequeño que tenemos. Si nuestra célula está sana, está vibrante, tiene mucha energía, nosotros somos los mismos porque somos simplemente el compuesto de trillones de células. Entonces, nuestro producto, como ustedes vieron en el video, es un producto que activa, digamos, que esa molécula dentro de cada una de nuestras células que nos permite mantenernos jóvenes, mantenernos saludables, mantenernos con mucha energía. Es muy importante. ¿Cómo funciona? Dentro de cada célula hay, como hemos dicho, la famosa molécula glutatión. Y esta, a los 20 años, empieza a disminuir su producción de 10 a 15% por cada década. Nuestro producto, el doctor Nagasawa, fue capaz de crear una manera de hacer llegar un ingrediente que le faltaba a esta molécula para que produzca más glutatión. Así de simple. Cuando esto pasa, usted se siente con mucha más energía, con más vitalidad, su mente tiene un tremendo enfoque, se le van todas las inflamaciones del cuerpo, los dolores, porque todos los dolores, todas las enfermedades crónicas nacen de la inflamación celular. Somos células. Si nos duele algo, nos duele a nivel molecular, a nivel celular. Si sentimos mucha energía, lo sentimos a nivel de la célula. Entonces, tan importante. Es como si tuviéramos la nación de millones de personas, de soldados. La fuerza de la nación está en cada soldado. Somos 27 trillones de células. Cómo mantener estas células es lo más importante, saludable. Y la ciencia lo sabía esto, pero no sabía cómo. El doctor Nagasawa, que tiene 93 años ahora y aún trabaja, descubrió una manera de hacer llegar el ingrediente que le faltaba a la célula para que pueda funcionar como cuando tenía 20 a 25 años. ¿Cómo le gustaría a usted sentirse con la energía, con la capacidad mental, con esas ganas de vivir cuando tenía 20 a 25 años el resto de su vida? Aunque la parte externa parece envejecer, pero usted se siente bien, vivir al máximo. Eso es de eso de lo que hablamos aquí en esta compañía. Nuestra compañía está basada en el estado de Salt Lake, en la ciudad de Salt Lake, de Utah, en Estados Unidos. Todos los productos que tenemos son productos naturales, vienen de las plantas. Y están patentados. Tenemos una patente, es la única compañía que puede venderlos. Así es que usted está invitado a probar nuestros productos y vea cómo le cambia la vida. A veces, bueno, en día seguro, semana segurísimo, muchas personas sienten en pocas horas, ya sienten una gran diferencia. Entonces, ¿algo quieres añadir? Sí, sí, sí. Quería contarles que tenemos un invitado muy especial. Él es un médico que nos viene a dar muchos conocimientos de cómo mantenernos saludables y cómo fortalecer nuestro sistema inmune. Así que en un momentito volvemos y lo traemos al doctor Ocampo para que nos dé su charla magistral. Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla, nuestro alimento y en la gente que lo trabaja, nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital, Facebook Live. Los esperamos. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Por Internet somos los exfaranduleros, la revelación en esta pandemia. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, te esperamos. Todo acerca de la farándula nacional e internacional, solo aquí. Con responsabilidad por todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. ¡La farándula tiembla! Ya saben, ya no estamos allá, estamos acá. Canal TV Digital, el canal del futuro. ¡Ey, farandularos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en Vive al Máximo por la señal de TV Digital y es un gusto para nosotros tener como invitado al doctor Álvaro Campo Ojeda. Él es un máster en medicina de ambiente y salud ambiental. También tiene sus conocimientos, sus estudios en medicina ortomolecular. Es un médico prevencionista. Así que tenemos el gusto de que nos haya aceptado la invitación. Yo sé que es muy ocupado el doctor y nos está acompañando por la plataforma de Zoom. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Yo no sé si me escuchan bien. Sí, doctor. Espero que me estén escuchando bien. Sí. Ah, qué bueno. Sí lo escuchamos. Doctor, cuéntenos un poquito lo de la medicina ortomolecular. Eso no es un término que se escucha muy a menudo. Bueno, la medicina ortomolecular no es nueva. O sea, ya tiene algunos años, sí, creada por Linus Pauling, sí. Y fue, él fue el creador, un doble premio Nobel que tiene. Linus Pauling pensó que la importancia del organismo en mantener la salud era buscar el equilibrio, sí. Y cuando había una enfermedad era porque se perdía el equilibrio. Se creó el término ortomolecular que proviene, no hay más que la molécula correcta. Es como hablar de ortopedia, por ejemplo, portodoncia, por ejemplo, sí. Entonces, buscar la dentadura correcta, portodoncia, por ejemplo, sí. Entonces, de ahí deriva la palabra portomolecular, o sea, buscar la molécula correcta, sí, para que el organismo pueda manejarse y funcionar muy bien frente a todas las inclemencias que tenemos actualmente. El organismo, cuando sufre alteraciones debido a factores externos, se le presenta un desequilibrio. Y este desequilibrio se manifiesta en forma de una enfermedad. Doctor, perdón, si nos puede ayudar un poquito más el volumen, está un poco bajo. Entonces, ahí, gracias. Eso es lo que significa portomolecular, buscar la molécula correcta. No, perfecto. Y no es más que buscar el equilibrio, aplicación de la bioquímica que estudiamos en medicina en segundo año, y fisiología de segundo año, aplicarla a la parte clínica para curar las enfermedades. Eso no es más que eso. Parece sencillo, pero no creo que sea tan sencillo, ¿no? Claro, no es así. Se oye sencillo, pero no es tan sencillo como parece. Sí, porque hay que buscar la molécula correcta de la parte difícil, que es la que le va a dar el equilibrio biológico y fisiológico a este organismo. Y eso es un tipo de medicina, o sea, usted lo puede consumir, digamos. La medicina ortomolecular se puede tomar, se puede... Bueno, la medicina ortomolecular la tiene usted enfrente con el FIUD y con algunos productos, vitamina C, con vitaminas del complejo B, hay algunos fitofármacos, etcétera, etcétera. O sea, las vitaminas derivan de la palabra vida. O sea, un organismo humano no puede vivir sin vitaminas, ¿sí? En el momento que falte una vitamina, ya se desencadenan ciertas falencias o ciertos daños en el organismo. Por ejemplo, si falta la vitamina C, vamos a tener un escorbuto. El escorbuto es la falta de vitamina C. Entonces, y como consecuencia van a aparecer otras situaciones indeseables. No se absorbe el hierro, por ejemplo, no se favorece la formación de colágeno, porque la vitamina C interviene en muchísimas reacciones en el organismo. Entonces, esa es la idea. O sea, la medicina ortomolecular no es que yo voy a la esquina, a la farmacia, véndame medicina ortomolecular. No, no es así. Eso, eso quería saber. La medicina ortomolecular es una ciencia. Perfecto. Sí, no es una pseudociencia, es una ciencia. No es una ciencia alternativa tampoco, como algunos médicos incluso creen que es medicina alternativa. No es medicina alternativa, porque utilizamos fármacos en algunos casos. Utilizamos las vitaminas que están avaladas por la ciencia. Tiene criterios científicos, tiene estudios científicos que la avalizan. Sí, hay muchísimos estudios científicos sobre la vitamina B3, sobre la vitamina B1, sobre la vitamina C. O sea, y no son de charlatanería, como algunos creen. O sea, no es una medicina alternativa. Es una medicina, como cualquier otra de las especialidades de la ciencia médica. Lo que pasa es que no es muy difundida, ¿sí? Porque es una ciencia muy joven, ¿sí? Al comienzo del siglo XX, aproximadamente, cuando Linus Pauli, ¿sí? Hizo estudios de investigación con la vitamina C y hizo algunos descubrimientos. Él se curó un cáncer con dosis máximas de vitamina C. Ah. Y vivió hasta los 90 años. Doble premio Nobel. Entonces, un premio Nobel de bioquímica y un premio Nobel de la paz. Ese fue Linus Pauli. Doctor, y también a través de la medicina ortomolecular podemos ayudar al sistema inmune. Me imagino que es para todos. Podemos ayudar a muchos sistemas, no solo al sistema inmune. Podemos ayudar a muchísimos sistemas. O sea, en medicina ortomolecular podemos descubrir falencias, debilidades que tiene el organismo humano. Y podemos sufrir esas debilidades y esas falencias. Y con la medicina ortomolecular podemos sostener el organismo humano para que no vaya a la falencia o a las debilidades. Entonces, es la verdadera medicina preventiva. Así es. Exactamente. Porque en el momento que yo tengo un paciente con síntomas, ya no estamos hablando de medicina preventiva. Ya no. Ya estamos hablando de medicina curativa. Porque hay que curar. Claro. Si, una persona que sufre un infarto, hay que tratarlo. Hay que darle tratamiento correspondiente para ese infarto. Claro. Y de ahí no hay nada que hacer. Pero ya no es preventivo. Lo preventivo es que el infarto no se presente. Es un poco estricto el concepto de prevención. Pero es así. Sí, o sea, yo puedo prevenir la gastritis, puedo prevenir el infarto, puedo prevenir la elevación del colesterol, la hipercolesterolemia. Todo eso se puede prevenir. Muchas cosas se pueden prevenir. Pero todo está vinculado a los estilos de vida y está vinculado dentro de esos estilos de vida a la nutrición, a la alimentación. Entonces, ahí es donde entra la verdadera medicina preventiva, que es la medicina automolecular. Muchas de las vitaminas, minerales, cofactores, los encontramos en los alimentos, en los nutrientes. Por ejemplo, en las frutas, en los vegetales, en las hortalizas. Las proteínas las encontramos en las carnes, por ejemplo. Hay proteína vegetal, que la encontramos en algunos vegetales, como la soya, por ejemplo. Pero lo que tratamos con la medicina automolecular es que la persona no llegue a enfermarse por falencias o por debilidades. Para no tener que recurrir al fármaco que cura. En algunos casos, sí tendremos que hacerlo. Por eso la medicina automolecular es obviamente para los médicos. Porque el médico puede prescribir, el médico puede diagnosticar. Doctor Campo, usted mencionó que el cuerpo necesita muchas vitaminas para funcionar correctamente. Y realmente la dieta diaria del ecuatoriano, digamos, no es completa. Yo creo que nadie se dedica. Entonces, ¿qué nos aconsejaría ahí? A ver, el cuerpo humano necesita vitaminas y para eso la ciencia médica desarrolló la dosis mínima diaria recomendada. ¿Sí? Sí, por efectos estadísticos y hablando de una persona sana. Una persona que no sufre de ningún daño. Por lo tanto, la ciencia médica y a través de estudios de la ciencia, sabemos que las vitaminas se encuentran en las frutas, sabemos que se encuentran en las verduras, en las hortalizas, etc. En las carnes, por ejemplo. Entonces, buscamos en que las personas se alimenten bien, se nutran bien. Sí, porque en nuestro medio tenemos una pésima alimentación, pero, perdón, una buena alimentación, pero una muy mala nutrición. O sea, las personas seguramente comen bien, pero se nutren mal. Entonces, porque no es comerse de una montaña de arroz, un volumen grande de arroz, ¿sí? Y ya estoy bien nutrido. No, estará bien comido, será. Ok. Pero no estoy bien nutrido. O sea, tenemos que recordar que la célula, el organismo humano, no recibe comida, recibe nutrientes. Así es. Recibe vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos. Eso recibe la célula para que pueda funcionar bien. Entonces, eso es lo que pretendemos darle con la alimentación. Ahora, hay otro elemento importante a analizar que es, hoy en día, no es lo mismo comerse una fruta, una piña, por ejemplo, un tomate, por ejemplo, de hoy, de hace 60, 80 años. Los suelos están hoy, en día, desertificados, están completamente libres de minerales y de nutrientes para las hortalizas, para las plantas, para los árboles frutales, ¿sí? Entonces, ahí hablamos ya de la calidad de esas frutas, la calidad de esas hortalizas. Tal vez podamos tener cantidad, pero no vamos a tener calidad. Entonces, en esos casos, como sabemos que los suelos están desertificados por el exceso de contaminación, el exceso de pesticidas, el exceso de fertilizantes químicos. Entonces, las plantas pierden ese valor nutritivo. Entonces, ahí es cuando entramos a suplementar, ¿sí? Y no es al revés, porque nosotros con los suplementos no estamos desplazando la alimentación sana y saludable. No la estamos desplazando. La estamos suplementando. Por eso se llaman suplementos. O sea, entonces, lo que recomendamos a las personas es que se alimenten bien, se nutran bien, ¿sí? Evitar las comidas chatarras, evitar las comidas artificiales, o sea, las comidas químicas, ¿sí? Las comidas llenas de preservantes químicos. Eso es lo que se promueve, pero hoy en día, con el advenimiento de la tecnología, el ritmo de vida que se tiene, a veces se llega a ese error, ¿sí? De comidas empaquetadas, por ejemplo, comidas completamente insaludables. Entonces, las personas piensan que se están alimentando. Se estarán comiendo, pero no están nutrientes. Entonces, ahí es donde el organismo entra en pérdida, comienza a haber desbalance. Y ahí es donde entra la medicina ortomolecular a buscar ese desbalance, a bloquear ese desbalance, dando, proveyendo todos los nutrientes que necesitan. O sea, no es tomar vitamina por tomar, ¿sí? Para eso se requiere, obviamente, el estudio, el análisis médico, ¿sí? Y determinar dónde está la falencia, dónde está la debilidad y poder suplementar. En situaciones de estrés, en situaciones agudas, por ejemplo, de tipo enfermedad o de otra índole, en estrés, en estrés de la vida diaria, el organismo entra en mayor desgaste. Eso es lo que se llama triaje, triaje vitamínico. El triaje vitamínico no es más que la utilización aguda, ¿sí? De los nutrientes en situaciones críticas. Entonces, el organismo, porque la naturaleza del organismo es sobrevivir. Entonces, acude a todos esos depósitos de nutrientes y vitaminas que tiene el organismo. Pero si el organismo no tiene suficientes cantidades, calidades, nutrientes, por supuesto que va a entrar en un déficit, va a entrar en un desbalance. Y ahí aparecen las enfermedades. No sé si ustedes han escuchado que en situaciones de estrés se instalan las gripas, ¿sí? Claro. Estalan los resfriados en época de clima, ¿sí? O sea, entonces, el virus está en el ambiente y podemos tomar ese virus en algún momento. Pero, si el organismo está bien nutrido, bien alimentado, vamos a defendernos bien y es posible que no manifestemos ningún síntoma, es posible que no manifestemos ninguna señal de enfermedad. Pero, si el organismo entra en desbalance, porque entra en lo que se llama el triage vitamínico, ¿sí? Entonces, ahí va a haber problemas porque el organismo para defenderse asume, acoge a todos esos depósitos de vitaminas y entra en desgaste. Es el caso de la vitamina C, por ejemplo, en cada situación de estrés el organismo consume 33 miligramos de vitamina C. ¡Wow! Por cada situación de estrés. Ahora, imagínense una persona estresada todo el día, ¿sí? O en ciertas situaciones de mucho estrés, el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, crisis económica, etc. Vaya sumando el organismo, obviamente, y ahí es cuando decimos, la gente lo dice, es que el organismo te baja las defensas cuando hay situaciones de estrés. En estos días, en estos días a propósito, tuve que atender a una persona, ¿sí? Porque se le bajó la defensa solamente porque se le murió el perrito, ¿sí? Se le murió el perrito y entró en un estrés, en una crisis, como si se le hubiera muerto un ser querido. Entonces, entró en una crisis y tuve que atenderse, ¿sí? Pensó que estaba enferma de COVID, se fue a hacer el examen, a buena hora salió negativo. Y no había sido eso, porque presentaba todos los síntomas de un COVID. Se hizo el PCR y salió negativo. Y en el momento está bien, está sin síntomas y no presenta ninguna manifestación de nada. Reponiendo vitaminas, me imagino, doctor. Porque ha tenido situación de estrés agudo, que hizo que el organismo sufra un bajón, un bajón vitamínico. Eso es lo que se llama trias vitamínico, ¿sí? Eso es gracias a Bruce Amos, ¿sí? Uno de los grandes científicos que determinó este famoso trias vitamínico. Doctor, una pregunta. Usted habló de los suplementos, o sea, buena alimentación y luego suplementos para ayudar a llenar todas las necesidades del cuerpo. ¿Cuáles son los que deberían, usted nos recomendaría, vitamina A, B, C, o cómo serían los suplementos? Bueno, son todas las vitaminas del complejo B, todas las vitaminas liposolubles son importantes, por algo existen. Son más o menos aproximadamente 40 nutrientes que el organismo obligadamente debe tener. Esos 40 nutrientes están comprendidos en muchos alimentos, ¿sí? Entonces, hay que acudir a todos esos alimentos, por eso es que el organismo humano siempre debe tener una dieta balanceada. O sea, no es tener más de una cosa y menos de otra. No, tiene que tener una dieta balanceada, una dieta equilibrada. Para que pueda suplir todos esos nutrientes. Entonces, pero todas las vitaminas del complejo son importantes. Las vitaminas del complejo, la B1, la B2, la B3, la B4. Obviamente que unas más que otras, dependiendo de dónde actúan. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso actúa la vitamina B1, actúa la vitamina B3, actúa la vitamina B6, actúa la vitamina B12. O sea, actúa en casi todas. ¿Sí? Entonces, a nivel de la piel actúa muy bien la vitamina C, por ejemplo. Pero la C no actúa sola. Actúa acompañada del ácido hialurónico, actúa acompañada del colágeno. ¿Sí? O sea, todas confluyen, ¿sí? Entre sí. Para darle el mejor soporte al organismo para que pueda funcionar bien. Doctor, una consulta. ¿Qué hay de cierto? A veces yo les digo, amigas mías, les digo, mira, debes de tomar vitaminas porque yo sé que la importancia de las vitaminas y sé que nuestra alimentación no es rica en vitaminas y minerales. Y me dicen, no, porque me engordo. ¿Cuál es el...? Ese es un mito, ¿verdad? Sí, eso es un mito. Las vitaminas no engordan. Sí. Las vitaminas no engordan. ¿Y puede haber una sobredosis de vitaminas? La gordura se debe a otros elementos. Una, el exceso de carbohidratos. Otra, el exceso de azúcares y el exceso de harinas refinadas. ¿Sí? Es lo que ayuda a engordar. Pero las vitaminas no es que engordan. O sea, nadie engorda porque se toma un frasco de vitamina. Engorda es la comida mal balanceada. O sea, el exceso de carbohidratos, el exceso de calorías. ¿Sí? Eso sí tenemos hoy en día, el exceso de calorías. De calorías. Sí. Y por eso es que tenemos altas cifras de obesidad. Porque hay mucho sedentarismo también. Cuando al organismo usted le provee exceso de carbohidratos, ¿sí? El organismo para el consumo de energía del día a día utiliza las fuentes de carbohidratos que usted le provee. Y no utiliza las grasas. Entonces las grasas se van acumulando. Y el exceso de carbohidratos que no se utiliza en el organismo se convierte en grasa. Entonces aparece la obesidad. Claro. Ahí está. Conclusión de obesidad. Doctor, usted que si tenemos que tener tanta vitamina y mineral para funcionar, ¿tiene algunas ideas de cómo, de dónde, las fuentes, dónde podemos tenerla como suplementos? Bueno, la vitamina A la vamos a encontrar en algunas frutas, ¿sí? En algunas hortalizas, por ejemplo, la zanahoria tiene vitamina A, el melón tiene vitamina A, papaya tiene vitamina A, ¿sí? Las vitaminas del complejo B las encontramos en los cereales, cereales integrales principalmente, ¿sí? Las vitaminas del complejo B las encontramos en las carnes, sobre todo la vitamina B12 la encontramos en las carnes, ¿sí? La vitamina, igual que la vitamina B6, la vitamina B2, B3, ¿sí? El ácido fólico, por ejemplo, o el folato, los encontramos en los vegetales verdes, ¿sí? Como ese bonito paisaje que ustedes ven atrás, ¿sí? Ahí tenemos hartas vegetales, claro, que esos vegetales no se comen. Entonces, ahí encontramos gran cantidad de folatos, gran cantidad de ácido fólico, ¿sí? Vitamina B9. Entonces, encontramos, por ejemplo, en el pescado encontramos los aceites, ¿sí? El omega 3, por ejemplo, que es un omega desinflamatorio, ¿sí? A o antiinflamatorio, omega 3, a diferencia del omega 6 que es proinflamatorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y así por el estilo, la vitamina C, que es muy conocida, la encontramos en los cítricos, naranja, el kiwi, muy poco se nombra el kiwi, pero el kiwi es una fuente rica de vitamina C. Incluso más que la naranja, más que el limón, ¿sí? Y en la piña, por ejemplo, también encontramos vitamina C. La guayaba es muy rica en vitamina C también. O sea, en mandarinas, o sea, lo que quiero decir es que no centrarnos en una sola cosa, ¿sí? Por eso la importancia de tener variedad, la fresa, las frutillas, por ejemplo, tienen buenas, son fuentes ricas de vitamina C también, ¿sí? Yo le digo siempre a mis estudiantes, hagan el siguiente experimento. Averíguense la cantidad de vitamina C, que eso ya está tabulado en muchas tablas de nutrición, están tabuladas las cantidades y la vitamina que se encuentra en las frutas, por ejemplo. Y cuenten ustedes qué cantidad de vitamina C ingieren al día en la alimentación. Y vayan sumando. En la mañana me comí un kiwi, ¿cuánta vitamina C tiene un kiwi? Aproximadamente 70 miligramos, 70 miligramos. Si me comí dos kiwi, bueno, aproximadamente 140 miligramos. Vayan sumando en el día cuánta vitamina C consume. Y se van a dar cuenta que están en déficit. Porque la vitamina C se consume rápido en el organismo, se consume muy rápido, aparte que se elimina por la orina una parte, ¿sí? Pero no es que se elimina toda, como dicen por ahí, no es que se elimina toda, se elimina una parte. La parte que el organismo no utiliza, la elimina aproximadamente entre el 10 y el 15% de la vitamina C del sexo se elimina por la orina. Cuando usted no encuentra vitamina C en orina, es porque el organismo la utilizó toda. Doctor, y yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero me gustaría que nos comparta su teléfono por si nuestros televidentes quieren hacer una cita, ver cómo están de vitaminas. Si hay exámenes de laboratorio, supongo que se puede medir, ¿en qué deficiencia estamos de vitamina C? Bueno, no acostumbramos a medir todas las vitaminas en sangre porque son métodos costosos, muchos, ¿sí? Y es innecesario. Ajá. ¿Sí? Y nos damos cuenta más por los signos y los síntomas. Signos y síntomas. Nada. La vitamina C, la vitamina, perdón, la vitamina que sí mido y que sí mando a medir a todos los pacientes obligadamente es vitamina D. Sí. Eso sí mando a medir obligadamente porque estamos en un medio, a pesar de que estamos en un clima tropical, con un fuerte sol. Tenemos muchas, muchísimas personas con deficiencia de vitamina D. Y no parece. Pero en el momento que se hacen las pruebas en sangre y ven sus niveles de vitamina D, se llevan la sorpresa. Entonces, es importante tener buenos niveles de vitamina D en sangre, entre más o menos, para mí entre 30 y 40 está en un rango óptimo, aceptable. Pero yo voy siempre un poquito más allá, entre 40 y 50. ¿Y en qué influiría el déficit de vitamina D, doctor? Bueno, la vitamina D hoy está considerada una hormona, no una simple vitamina. Interviene en muchísimos procesos en el organismo. ¡Wow! Sí, la vitamina D. No solamente en el raquitismo, que se hablaba mucho antes. No, interviene incluso en la prevención del cáncer. Por todo el cáncer de mama, cáncer de colon, tal. Interviene en el metabolismo de la tiroides, interviene en el metabolismo renal, interviene en la presión arterial, a nivel cerebral. ¿Sí? O sea, la vitamina D tiene muchísimas funciones. Entonces, no hay que descuidarla. Lo que tenemos que tener presente es que la mejor fuente de vitamina D es el sol. Tenemos que asolearnos 15, 20 minutos diariamente en el sol de la mañana. En nuestro medio, que es bastante tropical y hay días muy calurosos, muy asoleados. Sí, no calurosos, sino muy asoleados. ¿Sí? Tenemos que aprovechar el sol de las 7, 8 de la mañana. 15 minutos, 20 minutos, con más o menos un 30, 40% de vestimenta. Y obtenemos una muy buena fuente de vitamina D. Eso debería ser una rutina. Hoy en día es difícil. El sol se lo ha estigmatizado muchísimo por el tema del cáncer de piel. Sí. Es cierto. Pero el sol en exceso. Y de cierta hora también. Las personas asolean en exceso y son predispuestas por el tipo de piel, obviamente. Pero tenemos que tener en cuenta que si no nos asoleamos estamos perdiendo vitamina D. Ahora, a nivel de alimentación, la vitamina D no es muy fácil de obtenerla. Los huevos, la yema de huevo tiene vitamina D, pero no es muy fácil obtenerla. O sea, los peces, por ejemplo, el pescado tiene vitamina D, pero no es fácil obtener la vitamina D a nivel de alimentación. Es mejor la luz solar. Por ciertas razones de clima, por ciertas razones de trabajo que las personas no asolean, entonces hay que acudir al suplemento, tomar vitamina D3. Pero siempre hay que darla con la K2, vitamina K2. Sí, siempre, obligadamente. Y ese es el conjunto y esa ya es la función del médico. Que no es tomar vitamina D porque me compro un frasco, voy a la farmacia o voy a algún lugar, compro vitamina y comienzo a tomar vitamina. No, hay que darla con la K2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la K2 ayuda a que el calcio se mueva a los huesos y no se queden las arterias, y no se calcifiquen esas arterias. Esa es la importancia de la K2. Afortunadamente, la vitamina K2 se requiere en pequeñas cantidades, en microgramos, no ni siquiera en gramos, miligramos, sino en microgramos. Entonces son pocas cantidades. Todo eso se obtiene mejor de los fermentos, ¿sí? De las verduras fermentadas se obtiene buena... Del queso tipo gudo se obtiene la vitamina K2, del tofu, ¿sí? De este producto que se fabricaba a base de soya. Eso tiene buena cantidad de vitamina K2. Entonces, puede suplementarla también con tabletas, pero tiene que tener esa importancia. 5.000 unidades de vitamina D3 más 180 microgramos de K2, más que suficiente. Sí, pero primero hay que dosarlas. Hay que saber cuánta vitamina D tengo yo en sangre. No hay que dar así a ciegas, porque es una liposolubre y también se acumula. ¿Sí? Y ya el exceso puede generar otros problemas. Entonces, por eso hay que tener ciertos cuidados. Igual que la vitamina E, que es otra liposolubre, que también hay que tenerla cuidado. Yo siempre recomiendo vitamina D-alfa-tocoferol, no DL. ¿Sí? Si ustedes van a la farmacia, encuentran en los frascos, en las etiquetas, DL-alfa-tocoferol. Esa es una vitamina artificial, es sintética. Es fabricada en un laboratorio. Y queremos la vitamina E natural, la D-alfa-tocoferol. Esa es la mejor vitamina E. Incluso rara vez se ha visto toxicidad de vitamina E con D-alfa-tocoferol. Doctor, por la importancia que tiene el hecho de tener suficientes nutrientes a través de vitaminas y minerales, quisiera que nos comparta su número de celular para aquellas personas que desean consultar con usted. No consultar, sino pedir una cita, ir a su consulta para ver cómo están, para sentirse mejor, para rescatar esas deficiencias que pueden tener. 099-684-1512. Muchas gracias, doctor. Bueno, los productos de Infuse son muy buenos en multivitamínicos. Doctor, quería preguntarle a usted si... Yo creo que los estoy viendo ahí y son muy buenos. Tienen un valor muy elevado en vitamina. Digo muy elevado entre comillas, pero son valores que son aceptables por el organismo. Sí, un poquito más de la dosis recomendada, pero para el desgaste, para el trabajo del día a día que se tiene, para las situaciones de estrés que hay hoy en día, es más que suficiente, sobre todo el Infuse y el más ATP. ¿Qué vitaminas tiene este producto, el Infuse? ¿Tiene las vitaminas A, la vitamina B? Tiene todas las vitaminas. Tiene todas las vitaminas del complejo B, todas. Y tiene todas las liposolubles. Es un producto maravilloso. Yo lo he tomado y yo lo he recomendado. Muy bueno. Se ven efectos casi que inmediatos, diría yo. Igual que el más ATP. Aunque el más ATP es más para las personas que tienen una actividad física importante. Sí, tiene riboseína, el más ATP, que ayuda mucho a reconstruir el glutatión. Entonces, nos ayuda muchísimo en el aporte nutricional. Ojo, que no desplazan la alimentación. Porque ustedes deben alimentarse bien y tener buenos estilos de vida. Entonces, pero nos ayudan a suplementar los déficits. Que sí, hay bastantes déficits de vitaminas. Por eso hay tanta enfermedad. La base de las enfermedades es esa falta de nutrientes. Claro, no quiero decir con esto que si yo quiero curar una enfermedad, solo voy a dar vitamina y ya se cura. No, si hay la enfermedad, hay que buscar los tratamientos médicos y farmacológicos correspondientes a la enfermedad. Así es. No quiero decir que si mañana me da gastritis, me voy a tratar con el FIUS. No es así. Ojo. La prevención. Prevención es mejor. Sí, pues. Claro. La prevención es mejor. Claro, sí, sí. Como ejemplo de gastritis, porque puede ser cualquier otra enfermedad. Sí, no significa que ya la voy a curar a punta de vitamina. Ahora que hay tantas enfermedades autoinmunes, doctor, yo creo que ahí aplica mucho, ¿no? En la prevención. Ahí es importante la vitamina D. Las personas que por lo general tienen enfermedades autoinmunes se hacen un dosaje de vitamina D en sangre y la encuentran bajísima. ¿Por qué? Porque la vitamina D es inmunomoduladora. Esa es la importancia de la vitamina D. Claro, que para tomar vitamina D primero debo acudir al médico. El médico me examina, me valora, me manda a hacer la, me da la orden para hacerme en el laboratorio los dosajes de vitamina D. Y entonces ahí, de acuerdo a ese dosaje, se hace un cálculo para yo decirle cuánto debe tomar de vitamina D. Porque yo di una cifra, 5.000 unidades, pero no siempre son 5.000, pueden ser 1.000. Pueden ser 400 unidades. Todo depende cómo esté ese organismo en niveles de vitamina D. ¡Guau! ¡Qué información tan valiosa! De pronto uno necesita vitamina D, sino que necesita es azolear ya suficiente. ¡Más barato! ¡Más barato! Es que las personas, las personas tienden siempre a buscar la cura mágica, la cura milagrosa en una cápsula, en una pastilla, en un jarabe. Y eso no existe, curas milagrosas no existen, curas mágicas no existen. Entonces, pero las personas tienden a buscar esa cura mágica en el boticario, en la tienda de la esquina, ¿sí? En algún lugar, y eso no existe. O sea, curas maravillosas, así como arte de magia, eso no existe. El proceso de enfermedad, como su nombre lo dice, es un proceso, de inicio hasta que se manifiesta. Es todo un proceso que ocurre. De la misma manera, el proceso, la curación también es otro proceso. Entonces, así como hubo un proceso para enfermarme, hay otro proceso para curarse. Sí, dependiendo del tipo de enfermedad, el proceso será largo o corto. Así es. Bueno, creo que nos ha dado mucha satisfacción toda la información que nos trae, doctor. Le agradezco muchísimo, le agradecemos mucho el haber compartido con nosotros aquí en Vive al Máximo. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, ahora, fantástica la información del doctor. Es que el doctor tiene, bueno, como él es médico prevencionista, él da siempre la información más valiosa justamente para prevenir enfermedades. Como nos ha comentado en su charla, él está más interesado en que las personas no enfermen, en que las personas antes de enfermar comiencen ya a restituir aquello que les hace falta. Como nos hablaba la vitamina C, qué importante que es, ¿no? Sí. Y todas las vitaminas, pero esa por poner un ejemplo y ahora que se habla mucho de la vitamina C para los procesos gripales, para el sistema inmune, es tan importante por eso, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos, creo que tenemos una pequeña pausa comercial y volveremos en pocos minutos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano. Un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonizanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital. Hola, nos volvemos a encontrar. Pues sí, aquí en Alfombra Roja te vamos a dar toda la información que te interesa de los famosos. Y no hay chisme, todo. Todo sobre el mundo del espectáculo nacional e internacional. Moda, belleza, farándula y más. Alfombra Roja. Full entretenimiento e información actualizada. Recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal TV Digital. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas. Por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, quedamos muy contentos con la presencia del Dr. Campo que compartió tanta sabiduría. Hoy en día es muy buena la prevención, prevención. Así es que nos quedamos pocos minutos, pero si tienen ustedes alguna pregunta pueden llamar ya sea a Sonia o a mí a los teléfonos que ven ahí. Y estaríamos encantados de ayudarles. Entonces, igualmente tenemos una gran oportunidad con este producto que estamos introduciendo en Ecuador, uno de ellos de lo que habló el doctor, que tiene todas las vitaminas A, B, todas las vitaminas del complejo B, C, tiene selenio, todos los minerales y vitaminas que el cuerpo necesita para funcionar día a día para una persona sana. Entonces, llámenos a estos números, tenemos una gran oportunidad, les invitamos, tenemos aquí una oficina en Urdesa Central y estamos buscando personas que quieran primeramente probar el producto y también ayudarnos a compartir en todo Ecuador. Muchísimas gracias, recuerden sintonizarse con nosotros todos los días jueves a las 11 de la mañana en Vive al Máximo. Aquí en Vive al Máximo los esperamos el próximo jueves en TV Digital. Muchas gracias. 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 Gracias.